Bienvenidos a la tercera conferencia de la asignatura de ética, legislación y profesión. Y tenemos a Daniel Salvador de Everis, que ha venido desde Zaragoza a contarnos cosas muy interesantes. Muchas gracias, Sara. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Espero un poco a que se sienten todos. Bueno, voy empezando. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Daniel Salvador. Yo os venía a contar una charla que he titulado ¿Cómo sabemos si los androides soñan con ovejas eléctricas? En las que veremos la importancia de saber explicar los algoritmos de inteligencia artificial y un poco aplicado al mundo real y al mundo de la empresa, cómo está ahora mismo el estado y cuál es el futuro y dónde hay que hacer foco en los próximos años. Primero, bueno, presentarme. Yo vengo de Everis, de Everis Aragón, en Zaragoza. Y soy ingeniero informático por la Universidad de Zaragoza y luego tengo un máster en investigación en inteligencia artificial, donde he trabajado sobre todo en temas de computer vision aplicados a imagen médica con deep learning para detección de problemas cardiovasculares. Luego he estado trabajando como arquitecto de software y bueno, desde hace tres años estoy en Everis trabajando como data scientist en temas de innovación, como puede ser en temas de ética y explicabilidad de algoritmos u otros temas de interés y también sobre todo en temas de computer vision y deep learning. Y bueno, primero, una encuesta rápida. Aquí, ¿quién sabe qué es la inteligencia artificial? Levanté la mano. Bueno, bueno, más o menos todos. ¿Y quién ha hecho un algoritmo o un modelo? ¿Ha entrenado un modelo de machine learning? Bueno. No está mal. Vale. Pues a ver un poco, a ver hasta dónde explicaros y dónde quedarme, pero bueno, parece que más o menos todos tenéis un poco de idea de qué va esto. En primer lugar, quería poneros un vídeo que tenía audio, pero no tiene audio. De Boston Dynamics, no sé si los conocéis, pero es una empresa que se dedica a hacer robots y a molestarles y a hacerles rabiar más que nada. Entonces, bueno, la verdad es que no sé a qué espero a echar ahí porque parece que se lo pasan muy bien en el trabajo. Uno, dos, uno, dos. Y nada, se dedican a intentar hacer robots humanoides y hacerles intentar que respondan como si respondieran seres humanos. No sé qué os ha parecido, pero bueno, si supiésemos que tienen sentimientos estos robots, la verdad es que sentiríamos un poco de pena por ellos o de cómo les están tratando aquí en este vídeo. Pero bueno, al final, no sabemos si tienen sentimientos, si los tendrán algún día. Y es algo que ya se preguntaban en los años 60, en el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en el que se preguntaban si era correcto desactivar un robot o desecharlos, tirarlos a la basura, si quizás tenían memoria, recuerdos, si tenían pensamientos, y ya se lo preguntaban. Quizás lo conocéis un poco más por la película que sacaron en los años 80 de Blade Runner, con posteriores adaptaciones que ha habido, en las que también hablan sobre la ética de los robots y si tienen sentimientos o pueden llegar a tenerlos. Pero bueno, al final esto es un poco ciencia ficción, al menos de momento, y vamos a centrarnos un poco en lo que es la realidad y la actualidad, y en un caso real que podríamos tener en una empresa o en la sociedad. Entonces, pongamos que hay un banco que quiera hacer un algoritmo para predecir si se le va a conceder o no un crédito a una persona. Para ello lo que ha hecho es recopilar un montón de histórico, de perfiles de clientes de ese banco, de esa entidad, en la que ha habido clientes a los que les han concedido el crédito y otros clientes a los que no. Con ese histórico de datos que tenemos, lo que hacemos es entrenar un algoritmo suficientemente complejo para poder tener unas buenas métricas de rendimiento, en las que te dice si hay riesgo o no de conceder el crédito a esta persona, en base a la edad, el sexo, educación, de dónde procede, cuál es el crédito que ha pedido, las razones, ha pedido otros créditos ya, etc. Y entonces, una vez que tenemos entrado nuestro modelo y con unas métricas de rendimiento adecuadas, lo que haríamos sería ponerlo en producción, digamos, para poder evaluar a personas. Entonces, pongamos que viene una chica a pedir su crédito al banco y dice, bueno, aquí quiero pedir este crédito, esta es mi información, en la que aparecen todos los datos que necesita el modelo para funcionar y entonces nuestro modelo cogería esos datos y diría, bueno, pues hay un 78% de riesgo de concederle el crédito a esta persona, con lo cual denegamos la petición de esta chica. Entonces, claro, lo que diría es, bueno, ¿cuáles son las razones por qué se me ha denegado este crédito? Como es normal, al final, se deniegan algo, te tienen que decir por qué. Pero, si no sabemos cómo funciona el algoritmo ni por qué ha dado esa predicción, pues al final no sería posible explicar cómo funciona. Esto al final es un problema, porque no podemos responder a la pregunta de, oye, ¿por qué nuestro algoritmo ha denegado el crédito? ¿Ha dicho que había riesgo de concederle crédito a esta persona? Y es algo que si no podemos responder, si no podemos responder a esta pregunta, vamos a perder el crédito, la credibilidad del cliente. No va a volver a confiar en nosotros si le hemos denegado algo, hemos hecho una acción sobre él o ella que le repercute en su vida y al final no hemos explicado por qué, simplemente porque nuestro algoritmo ha dicho que sí o que no. Además, luego hablaré más en esto, pero podemos entrar en regulaciones legales, sobre todo en inteligencia artificial aplicada a personas. Ahora mismo no hay muchas leyes, pero seguramente para poder hacer caso a un modelo tienes que hacer una auditoría de por qué ha dado estas predicciones o esta decisión y poder explicarlo al cliente o a otras entidades. Y por último, temas éticos. ¿Temas éticos por qué? Si no sabemos cómo funciona nuestro algoritmo, no sabemos si le ha denegado el crédito a esta chica por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser joven, por el hecho de proceder de cierto barrio, tener ciertos estudios. Si no sabemos por qué lo ha denegado el crédito, pues tampoco podemos evaluar si es un problema ético y es que estará tan de moda y tan comentado. Con lo cual, tendríamos un montón de problemas a los que nos enfrentaríamos si no conocemos cómo funcionan nuestros algoritmos en el mundo real. Pero habría otros muchos más casos. Por ejemplo, si estamos haciendo una campaña de marketing en la que nuestro algoritmo nos dice tienes que hacer llamadas telefónicas o tienes que hacer propaganda por correo. Si no funciona esa campaña y no sabemos por qué nos propuso esa estrategia, no podemos analizar qué fue mal o qué fue bien en base a lo que dijo nuestro algoritmo. Con lo cual, la verdad es que perdemos mucha potencia de lo que es la inteligencia artificial. Y ahora mismo es algo que está en boca de todos. El tema de la inteligencia artificial, de su adopción en la sociedad, en la empresa. Y esto llega también a la Comisión Europea. La Comisión Europea ha hecho no leyes, porque de momento no hay ninguna ley que regule lo que es la inteligencia artificial, pero sí guías éticas para definir qué es la inteligencia artificial de confianza. Es decir, para decir que tu inteligencia artificial es de confianza, tienes que seguir unas guías que dice la Comisión Europea y por las cuales podemos denominar qué sería de confianza la inteligencia artificial. No es una ley ni que tengas que seguir, pero para que tu inteligencia artificial sea de confianza, tienes que cumplir una serie de requisitos. Se basa en tres pilares, que cumpla la ley, que sea ético y que sea robusto. Y además se basa en cuatro principios éticos, que es el respeto por los seres humanos, la percepción del daño y sobre todo dos cosas que es lo que me centraré más hoy, que es el fairness o equidad y la explicabilidad de la inteligencia artificial. Eso lo explicaré ahora un poco más en detalle. Y entonces, claro, nos preguntamos, vale, están sacando guías de ética, se habla mucho de ética, pero esto porque no está regulado, porque no empiezan a sacar leyes para poder regular la inteligencia artificial en el mundo real, para poder limitar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial sobre las personas. Pues al final hay un trade-off aquí muy sensible que es la innovación contra la regulación y pasa en muchos países. Ahora mismo la inteligencia artificial está en pleno auge, es decir, se innova un montón en muchísimos temas y el hacer leyes ahora mismo lo que puede hacer es capar esa innovación, es decir, si empezamos a hacer leyes que impidan aplicar la inteligencia artificial en según qué ámbitos, se puede hacer que la innovación en la inteligencia artificial se vea mermada. O no, quizás haciendo leyes laxas pues se podría solucionar. Por ejemplo, en Estados Unidos las regulaciones son bastante permisivas. No todo el crecimiento de Estados Unidos se basa en eso pero es verdad que influye en el que las leyes sean bastante permisivas en cuanto a la tecnología. Entonces es una de las razones por las que no hay ahora mismo leyes aparte del desconocimiento. El desconocimiento que hay en el mundo actual de la inteligencia artificial sobre todo en la capa política de gobierno hace que al final no sepan qué es lo que tienen que legislar o qué no. Y además lo que hacen es dejar la responsabilidad a las empresas para que regulen la inteligencia artificial y al final una empresa no va a hacer una ley que le perjudique. Es decir, si va a hacer una ley que va a hacer que no pueda desarrollar sus servicios pues no la va a impulsar ni la va a promover. Y todo esto, la importancia de la ética y de la inteligencia artificial es tal que aparece este señor que no sé si alguno lo conoce. No, no creo que no. Pues este señor es Osama es el ministro de inteligencia artificial de Emiratos Árabes Unidos. Es el primer país en el que hizo un ministerio específico para inteligencia artificial y este señor es el que lo lleva y es el que se encarga de hacer toda la estrategia de inteligencia artificial de Emiratos Árabes. Quizás es el primer país y quizás dentro de unos años todos los países cuenten con un ministro de inteligencia artificial. Ahora todas las empresas tienen un CDO, un Chief Data Officer que se encarga de toda la gobernanza de datos de una empresa, de todos los temas de privacidad, de temas de inteligencia artificial con datos, etc. Pues por qué no un ministro también en el gobierno que se encargue de todos estos temas. Es Osama, pero bueno, otros podemos tener aquí también un ministro. Y diríamos, bueno, ¿y en España hacemos algo? Pues en España también. En España es, además, lo he mirado antes de venir, es de 2019, que se sacó la estrategia de inteligencia artificial, la estrategia española de inteligencia artificial, en la que se habla de en qué se va a intentar enfocar en los siguientes años en España. Y se definieron cinco, bueno, seis prioridades en inteligencia artificial para un poco promover en España. Uno es mejorar la estructura organizativa, las áreas estratégicas sobre las que hay que incidir, transferencia de conocimiento, formación en IA. Al final todo esto es un poco del comienzo, es decir, asentar las bases para empezar a hacer cosas con IA en España. Y por último, como podemos ver, al final también hablan de la ética. La ética es algo que se habla en todos los ámbitos y en España pues también creen que es algo muy importante y de lo que tenemos que hacer, hacer foco en la inteligencia artificial. La ética de nuestros datos y la ética de que no estemos discriminando cuando utilizamos inteligencia artificial y la usemos de manera responsable. Esto un poco para que veáis un poco las dimensiones de la inteligencia artificial hasta donde está llegando de crear ministerios, de crear estrategias por país en torno a esto. Es decir, que la gente está muy concienciada. Lo único que a veces no se sabe hasta cierto cuál es el... la gente no sabe cuál es el límite al que puede llegar o dónde hay que cortar con la inteligencia artificial. Pero se está trabajando en ello. Bueno, y ahora he hablado un poco del panorama un poco más social, político de la inteligencia artificial, en qué estado estamos. Y ahora me voy a meter un poco más en el tema más técnico de cómo solucionamos esto, cómo generamos inteligencia artificial de confianza que la que podamos ser transparente y que podemos cumplir todos estos dilemas éticos y sociales. Pues entonces dentro de la inteligencia artificial de confianza hay dos campos muy importantes que son los que se está estudiando ahora mismo para poder confiar en la inteligencia artificial que es el FERNES y el Explanable Artificial Intelligence, el XAI. Son dos temas que están muy relacionados entre sí pero son distintos, miden cosas distintas pero al final tienen que ir de la mano para poder generar la inteligencia artificial de confianza. ¿Qué es el FERNES? El FERNES en español es equidad lo que mide si nuestro algoritmo tiene sesgos, es decir, está discriminando a cierta población, a cierto grupo o todos tienen la misma posibilidad de ser clasificados positivamente o negativamente. Y por otro lado el XAI lo que mide es simplemente poder explicar las razones por las que tu algoritmo ha dicho una cosa y no otra. Es decir, nuestro algoritmo da esta predicción, cuáles son las variables que más han influido positivamente o negativamente en esta predicción. Pero al final las dos son igual de importantes. Entonces voy a ir por partes, primero voy a centrarme un poco en lo que es la equidad, el FERNES. Al final, como he dicho, el cometido del FERNES es detectar sesgos y discriminación en nuestros algoritmos. Y al final pensaréis, ¿dónde está el problema? ¿En los modelos en sí, los algoritmos? No, al final los algoritmos no son más que un reflejo de los datos que le entran. En el algoritmo no discrimina, el algoritmo no tiene sesgo, el sesgo lo tienen los datos, los datos que al final son el reflejo de la sociedad, de los seres humanos y de toda la historia de esos datos. Luego pondré un ejemplo muy explicativo de la problemática de los datos. Pero al final es muy importante saber que si tú quieres resolver un problema discriminatorio o de sesgo en la inteligencia artificial el problema está en los datos. Tu modelo puede ayudar a reducir el sesgo pero no está el problema ahí. Y para ver la importancia de este tema hace 8 o 9 años no se hablaba, no había papers que se publicasen en este tema y de repente en 2017 se multiplicó por miles el número de papers que se publicaban sobre Fernes en la comunidad científica. ¿Esto por qué? Porque al final antes la inteligencia artificial estaba más en el mundo de la investigación y desde hace 2 o 3 años se está empezando a adaptar en la sociedad y en la empresa. Esto lleva a todas las implicaciones éticas que tiene aplicar la inteligencia artificial sobre los seres humanos y a surgir todo este tipo de estudios acerca de estos dos campos. Y le voy a poner un ejemplo que es verídico y real acerca de este problema de sesgo. En Estados Unidos tienen un software que se llama Compass. Este software lo que hace es medir la posibilidad de reincidencia de una persona que ha cometido un delito y le asignan un riesgo una puntuación de reincidencia. Y ha habido casos muy polémicos en la historia como puede ser el de estas dos personas que uno es James Rivelli al que una persona de raza blanca que había cometido delitos de abuso sexual había cometido grandes hurtos tráfico de drogas etc. y bueno cuando le pasaron este algoritmo este software el algoritmo dijo que tenía un riesgo de reincidir de grado 3 en cambio el pobre Robert Cannon que había robado nada en una tienda sin violencia ni nada pues le asignaron un riesgo de 6 al final uno había hecho tráfico de drogas atracó mano armada etc. riesgo 3 uno había hecho un robo en una tienda sin más riesgo 6 para que veáis aquí el sesgo que hay en los datos porque al final no tiene ningún sentido y esto ¿cómo se explica? se explica por la represión que ha habido históricamente en Estados Unidos hacia la raza negra lo que hace que todos los datos estén sesgados cuando había sentencias injustas hacia una raza o hacia otra que hacen que esos datos estén sesgados y que al final si tú has usado esos datos para crear tu modelo pues refleje refleje el histórico y la historia de este país y al final es lo que pasaba que nuestro modelo estaba reflejando la historia y dando más datos se podía ver como en un histórico haciendo agrupación de todas las personas que le habían pasado este algoritmo de riesgo de reincidencia veíamos que la gente de raza de raza blanca la mayor puntuación eran casi todo unos, doces, tres es decir máximas puntuaciones de riesgo de reincidir eran casi nulas no había casi en cambio si íbamos a personas de raza negra estaba muy parejo es decir había la misma posibilidad de recibir un 10 de reincidencia como de un 1 cosa que es muy raro porque no todo el mundo va a reincidir de igual manera esto al final es un caso muy sonado y que ha tenido mucha repercusión porque no solo son estas dos personas sino que ha habido decenas centenas de personas a las que al final les ha fastidiado la vida porque esta persona con este riesgo de reincidencia lo tiene ya en su currículum digamos si él quiere hacer estudios o quiere trabajar en algún sitio eso está ahí y puede perjudicarle ya para toda la vida con lo cual es algo que tenemos que tener muy en cuenta y por eso es tan importante y entonces ahora voy a poner un ejemplo un poco más práctico para ver cómo podemos atacar este problema o digamos cómo se puede detectar volvemos al problema de antes de la concesión de un crédito tenemos gente aquí una población X que está intentando conseguir un crédito de un banco y hay una serie de personas que por su experiencia del banco conceden crédito a unos y a otros se lo deniegan en base a sus características y su experiencia hacen esto lo que hacemos es crear un algoritmo que haga lo mismo y como podemos ver el algoritmo se ha equivocado es decir ha habido algunos que los humanos habían dicho que lo merecían y el algoritmo ha dicho que no y otros que no lo merecían y el algoritmo ha dicho que sí vale hasta aquí bueno al final la inteligencia artificial no es perfecta que nos tiene que dar una herramienta y ayudar a resolver estos casos entonces esto como lo relacionamos con discriminación pues ahora lo que vamos a hacer es dividirlo en dos grupos vamos a hacer un grupo grande que digamos que es el grupo no discriminado y luego otro grupo más pequeño que va a ser un grupo que vamos a decir que tiene potencial a ser discriminado podría ser gente joven y gente mayor por sexo raza etcétera podríamos pongamos que es por edad por poner un ejemplo entonces los dividimos en los dos grupos y vamos a hacer lo mismo que antes vamos a aplicarles el algoritmo una vez que le hemos aplicado el algoritmo vemos que hay gente a la que lo merecía y se lo ha denegado y hay gente que no lo merecía y se lo han concedido el crédito vemos que es el mismo problema que teníamos antes pero ahora que tenemos los dos grupos podemos analizarlo un poco más en detenimiento al final los errores son distintos en cada grupo los errores que han cometido no son iguales para un grupo que para otro si vemos en el grupo privilegiado hay muchísima gente que no lo merecía el crédito y se lo han concedido en cambio para el grupo minoritario hay mucha menos gente que no lo merecía y se lo han concedido esto quiere decir que el algoritmo está favoreciendo a un grupo más que a otro y esto es lo que intentan medir las métricas de Kiraz y de Fernes es decir cuál es la diferencia entre lo que se equivoca hacia un grupo o hacia otro tú estableces grupos de control voy a vigilar la variable sexo o variable edad y en base a lo que se equivoca o hacia qué grupo está favoreciendo con eso hay distintas métricas que tenemos aquí las que podemos se evalúa hacia qué grupo está favoreciendo el algoritmo porque al final el algoritmo para evaluarlo lo que haces es medir cómo de bueno es cuál es la precisión que tiene ese algoritmo al final si el algoritmo tiene un sesgo hacia que las personas jóvenes se les deniega siempre el crédito históricamente si el algoritmo se lo deniega a todas las personas jóvenes va a acertar siempre con lo cual siempre va a ser un grupo que va a estar desfavorecido aunque lo merezca siempre va a decir el algoritmo que no lo merece ¿por qué? porque así va a acertar más veces entonces hay una IBM tiene una herramienta que sirve en la que puedes comprobar estas estas métricas voy a ver si funciona en esta herramienta tú puedes lo que tienes la demo te dan unos data sets de prueba y te permite evaluar estos data sets estos datos con distintas métricas para medir la equidad de tus datos al final tenemos distintos datos de prueba luego ellos tienen una API en la que tú puedes incluir más datos pero bueno tenemos el Compass que es el software que mide la reincidencia y la concesión de crédito si queréis luego tengo un enlace y podéis jugar vosotros o lo que queráis hacer más pruebas sobre esto pero yo por ejemplo voy a seleccionar el tema de de Compass del software de reincidencia en el que ellos lo que dicen es que van a medir el sexo y la raza para ver si hay una discriminación hacia un grupo o hacia otro lo que hace la herramienta es entrenar un clasificador sobre sobre este dataset de gente para medir el grado de reincidencia y luego lo que hace es como hemos visto antes hacer sobre la porción de test hace predicciones y entonces se evalúa hacia qué grupo se está equivocando o hacia qué grupo está favoreciendo como podemos ver aquí en la variable la variable sexo claro cada variable como podemos ver aquí tiene un rango y dependiendo de la métrica pues define cuándo es equitativo y cuándo no al final cuando está en rojo es que la métrica es totalmente está sesgada está discriminando y aquí podemos ver que la variable sexo hay cuatro de cinco que que hacen que dicen que está discriminando el algoritmo al final lo que hace aquí es que está sesgando hacia el sexo masculino es decir que cuando es un hombre tiene muchas más posibilidades de tener un riesgo de reincidencia alto que una mujer ya solo por el hecho de ser hombre ya sin mirar el resto de características a iguales características tiene mayor riesgo un hombre y lo mismo cuando miramos la raza la raza caucásica o la no caucásica tiene lo mismo en cuatro de cinco métricas hay sesgo esto quiere decir que también nuestro algoritmo a iguales características una persona de raza caucásica tiene muchas más posibilidades de tener un grado de reincidencia muy alto y claro aquí nos preguntaremos vale y esto como lo solucionamos al final son los datos que tenemos y igual tenemos que esperar 20 años para volver a recopilar datos para poder hacer otro algoritmo u otro software pues bueno hay soluciones hay soluciones y de hecho aquí en esta misma herramienta te permite seleccionar algoritmos de mitigación del sesgo ¿cómo funcionan estos algoritmos? pues al final lo que hacen es hacer un preprocesamiento de los datos normalmente y darle menos peso a las variables por ejemplo si el sexo está discriminando pues le ponemos que le dé menos peso a estas variables u otros tipos de algoritmos un poco más complejos que redefinan un poco los valores de estas variables para hacerlos para que no se fije solo en el sexo y no sea tan discriminatorio por ejemplo o la edad o la raza entonces yo por ejemplo voy a seleccionar este algoritmo que es simplemente lo que hace es cambiar los pesos que le asigna a las variables y esto es en los datos lo que hace es cambiar los datos le asigna pesos diferentes a los datos y luego vuelve a entrenar al clasificador y vuelve a ejecutar las métricas de equidad como podemos ver aquí cambiando los pesos de las variables podemos ver que ahora ya no hay ninguna en rojo es decir ahora ya no hay ninguna métrica que diga que el modelo está sesgado en base a la edad simplemente cambiando que no tuviese en cuenta la variable sexo es decir céntrate en otras variables y no te centras tanto en la variable sexo que es la que estaba discriminando todo el algoritmo y si vemos para la variable de raza lo mismo exactamente lo mismo ahora ya no hay ninguna variable que indique que el algoritmo está sesgado con lo cual hemos solucionado el sesgo de este algoritmo simplemente midiendo midiendo hacia qué grupo está favoreciendo qué grupo está desfavoreciendo e intentando atacar ese problema de esta manera ya podemos ver que no tenemos sesgo y que evaluará de una manera más igualitaria a todas las personas sin influir el grupo del que procedan como digo dejo un link por si queréis probar con otros datasets o otros algoritmos por si queréis jugar y ver un poco también las métricas que tienen su miga pero no me voy a meter a explicarlas vale bueno pues hasta aquí es la parte un poco de equidad de detectar sesgos o discriminación en nuestros datos vuelvo a incidir en que aquí trabajamos sobre todo con los datos y no con los algoritmos aquí lo que influye es detectar los sesgos en los datos que van a entrar a nuestro modelo antes de entrenarlo si tenéis alguna pregunta luego al final me podéis preguntar sobre apuntaroslo y me podéis preguntar sobre cualquier tema de los que de los que estoy hablando y luego vamos con el segundo campo que os he estado hablando antes que sí que este ya se fija de lleno en lo que es el algoritmo en sí y no solo en los sesgos que pueda haber en los datos al final nosotros en inteligencia artificial tenemos un gran abanico de algoritmos que podemos utilizar que algunos tienen mal rendimiento otros menos podemos utilizar una simple regresión lineal que nos dará un rendimiento bastante pobre porque solo capta relaciones lineales con lo cual un problema medianamente complejo que tenga alguna no linearidad no va a ser capaz de ayudarnos pero en el otro extremo tenemos por ejemplo las redes neuronales que son muy adecuadas para captar no linearidades entonces lo lógico sería bueno pues vamos siempre por las redes neuronales si es lo que mejor rendimiento nos va a dar pero aparece una nueva dimensión que es la interpretabilidad de estos algoritmos al final la inteligencia artificial está un poco limitada por la capacidad de de poder explicarse por sí misma hay muchos algoritmos que son una caja negra a los que no podemos explicar cuáles son las razones por las que funciona entonces hay veces que si necesitamos poder explicar nuestros algoritmos quizás tenemos que irnos a un árbol de decisión o a un random forest en vez de seleccionar el algoritmo que mejor rendimiento nos vaya a dar esto depende mucho de donde los tengamos que aplicar y de a quien tengamos que rendir cuentas de nuestros algoritmos entonces para solucionar este problema y poder elegir los mejores modelos aparece un campo nuevo que ahora mismo como hemos visto antes que los papers sobre fernes se disparaban esto más aún al final es un campo que se está investigando muchísimo sobre todo en estos últimos dos años para poder crear inteligencia artificial que pueda ser explicable por sí misma o haciendo herramientas que ayuden a explicar los algoritmos al final como vemos aquí nuestros modelos tienen unos datos que entran a un algoritmo y luego este algoritmo se mide por unas métricas de evaluación que pueden ser la precisión recall hay distintos tipos de métricas que miden lo bueno que es el algoritmo pero va a ser muy importante o igual de importante aparte de las métricas el grado de interpretabilidad de ese algoritmo como podemos explicar cómo funciona este algoritmo y al final tienen que ir de la mano para poder decir que nuestro algoritmo es bueno no valdrá con decir acierta el 99% de las veces sino que también tendrás que decir cuál es el grado de explicabilidad de tus algoritmos ¿cuál es el cometido de XAI de la explicabilidad de algoritmos? bueno como he dicho al final producir los algoritmos más explicados posibles que se pueden explicar de una manera más sencilla a la vez que mantenemos el rendimiento del algoritmo es decir si me baja de un 99% a un 1% y es súper explicable pues no me vale al final no me va a servir para nada entonces tenemos que encontrar ahí un punto límite entre explicabilidad y el rendimiento de los algoritmos para poder elegir al final el mejor y luego por otra parte tenemos también el hecho de que podamos permitir a la gente que confía en la inteligencia artificial hay mucha gente en la que sobre todo en un empresarial que es un poco incrédula con lo que puede hacer la inteligencia artificial si no ve las razones por las que ha dado algo y no se lo cree al final la inteligencia artificial si no invertimos en esto no va a despegar en ningún momento porque todo el mundo ve muy guay todo el mundo quiere adaptar la inteligencia artificial pero al final llega un punto en el que tienen que meter dinero o no meter dinero y si no ven exactamente cómo funciona no van a llegar a invertir con lo cual es importante poder explicar los algoritmos para 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 que sean transparentes y de esta manera les ayude a tomar decisiones es decir como hablábamos antes de la estrategia de marketing si tú les dices porque tu algoritmo ha elegido esta estrategia y esta no ellos pueden analizar por qué ha funcionado o por qué no lo que ha dicho tu algoritmo si no saben por cómo funciona pues tampoco les sirve de mucho si funciona muy bien bien pero como no funcione bien ya no sirve de nada y luego como hemos comentado antes también para cumplir con temas legales y éticos al final ahora mismo no hay leyes pero las habrá y si no invertimos en explicar los algoritmos llegará un momento en el que no podamos usar la inteligencia artificial y se quede totalmente inservible o solo en investigación y ahora podemos entrar en 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 distintos tipos de algoritmos y cómo se pueden explicar o sea algunos que se puede explicar otros que no etc tenemos algoritmos que son explicables por sí mismo una regresión lineal al final son unos coeficientes que se asigna a cada variable y definen una recta si sabemos cuál es el coeficiente que se asigna a cada variable sabemos qué peso le asigna el algoritmo a cada variable entonces se explica por sí mismo con la fórmula de la regresión lineal otro algoritmo muy sencillo es un árbol de decisión al final siguiendo las ramas que sigue el árbol podemos saber cuáles son las razones por las que ha llegado a esa hoja del árbol por ejemplo si queremos saber por qué ha comprado el robot una hamburguesa es porque tenía hambre y no tenía 25 dólares y ya está y ya lo podemos explicar estos son los más simples digamos y los que se pueden explicar fácilmente el problema estos algoritmos solo captan relaciones lineales con lo cual no nos vale para casos muy complejos luego tenemos algoritmos que digamos que son interpretables pero hasta cierto punto un algoritmo de clustering al final un punto que queremos clasificar que puede ser un cliente puede ser cualquier cosa ese punto se clasifica en base a los puntos que tiene alrededor al final si tenemos aquí dos dimensiones como eso es x1 x2 pues es muy fácil ver cuáles son los que tienen más cerca el problema es que tengamos aquí cientos de dimensiones al final no podríamos representarlo gráficamente y no podríamos ver tan claramente las razones por las que se ha clasificado ese punto de una manera y no de otra entonces este algoritmo es semi interpretable en ese sentido de que es muy fácil cuando tenemos pocas dimensiones pero en cuanto tenemos muchas dimensiones es más complicado de poder interpretar y luego ya nos pasamos a las redes neuronales entonces neuronales que pueden ser profundas o no profundas al final es parecido esto sería una red profunda de deep learning en la que nosotros sabemos que entran datos y dan una predicción pero vamos no sabemos exactamente que está pasando ahí dentro no sabemos que pasa ahí dentro es decir hay una serie de conexiones que activan unas neuronas desactivan otras y al final esa combinación de activaciones lo que nos da es la predicción al final estos algoritmos son los que más rendimiento nos da porque pueden captar no linearidades muy complejas pero el problema que tienen estos algoritmos es que son caja negra como les llamamos y a veces son muy difíciles de explicar qué es lo que está pasando ahí dentro y son un poco los algoritmos sobre todo en los que se focaliza los esfuerzos de la explicabilidad en este campo dentro de la explicabilidad tenemos varias varias divisiones podemos hacer algoritmos para explicar o métodos para explicar que sean específicos para un modelo es decir atacamos una regresión lineal o podemos hacer algoritmos que sean agnósticos no modificar lo que es el modelo en sí sino hacer un algoritmo aparte un método aparte que lo que haga es una caja que reciba las entradas y salidas de un algoritmo y le dé igual como esté programado lo que es la red neuronal o el algoritmo en sí sino que es una caja que se aparte luego bueno explicaré alguno y se verá más claro luego otra clasificación muy importante de los algoritmos de explicabilidad es si quieres explicar un algoritmo de forma global o de forma local si lo haces de forma global lo que buscas es en general este algoritmo cómo se comporta queremos saber cuáles son las variables en general en las que se está fijando al final lo más útil lo que más se busca es la explicación local la explicación local que es esta predicción cómo se ha comportado cuáles son las razones por las que ha dado esta predicción por qué ha denegado el crédito o ha concedido el crédito a esta clienta entonces al final un poco los esfuerzos que se centran en la explicación local dentro de la explicación global lo más sencillo son gráficos de importancia de variables al final ves cuáles son las variables más importantes para tu algoritmo normalmente esta es la variable que más influye en el algoritmo o gráficos de dependencia que lo que hacen es mirar el efecto de una variable en la predicción por ejemplo en el primer gráfico es la probabilidad de tener cáncer contra la edad al final de la edad se ve como que a partir de los 40 años la probabilidad aumenta bastante con lo cual vemos un poco la relación entre las variables del modelo y luego es la predicción y podemos ver un poco su influencia dependiendo de los valores que está tomando esto sería una explicación global y luego a nivel de explicaciones locales pues tenemos herramientas que son específicas como puede ser el XGBoostSplainer que es un método una herramienta que es justo para este algoritmo o tenemos algoritmos agnósticos como comentaba que sirven para cualquier tipo de algoritmo es decir cualquier algoritmo de inteligencia artificial se le puede aplicar una de estas herramientas yo he estado trabajando con dos mayoritariamente que son digamos las más sencillas de visualizar y poder ser entendibles por un cliente o un usuario una ya es Slim que es Local Interpretable Model Agnostic Explanations que surge hace tres años parece que es vieja pero bueno se ha ido realimentando y mejorando y la base de esta herramienta es un problema un algoritmo muy complejo en el que no sabemos explicarlo lo reduce a un modelo lineal que podemos explicar como he explicado antes regresiones lineales árboles de decisión son modelos que se pueden explicar fácilmente con lo cual si reducimos un problema muy complejo de Deep Learning a un modelo local lineal podemos explicarlo entonces es lo que utiliza el IME ¿y cómo funciona? este ejemplo es muy representativo de cómo funciona el IME lo que hace es tiene una por ejemplo este es un problema de Computer Vision que clasifica imágenes de animales y te dice que animales entonces aquí he dicho que esta imagen pues con un 54% de posibilidad es una rana de árbol ¿cómo funciona? al final lo que hace es tapar partes de la imagen de esta rana y ver cómo cambia la predicción es decir si tapo esta parte y dejo solo la cara es un 85% de que sea una rana si no se ve casi la rana pues es un 0% y si dejo la rana con la manzana o el corazón ese pues es un 50% y al final va tapando las distintas partes de la imagen y va viendo cómo se comporta luego coge todas esas todas esas perturbaciones y todas esas predicciones y se hace con eso se hace un modelo local que sí que puede explicar y al final una vez que tienes ese modelo local puedes ver qué es lo que influye para clasificar que sea una rana que al final es la cabeza porque es lo que da las predicciones más altas al hacer perturbaciones de la imagen inicial otro ejemplo también muy descriptivo tenemos aquí un gato y un ratón y pasamos el mismo algoritmo para clasificar los animales aquí el algoritmo dice que es un oso negro americano con un 63% de posibilidad global bastante alto confían que es un oso negro americano creo que todos lo tenemos en mente y pues sí pero no no sé si puede ser un oso puede ser que sí a mí me hace gracia los siguientes que son ya más curiosos porque al final dice que el siguiente es un groenendael el siguiente es un tejón americano australiano perdón y la última es un canguro al final no sé dónde ha visto el algoritmo creo que es el ratón que lo confunde con distintas cosas pero bueno al final son probabilidades muy pequeñas y al que más le asignas al oso negro americano que es donde nos vamos a centrar y al final si aplicamos estas herramientas de explicabilidad podemos ver en qué se está centrando el algoritmo el algoritmo ha dicho que es un oso negro americano por esas agrupaciones de píxeles al final es verdad que si le quitas un poco la parte de arriba y eso pues ahí sí que parece un oso negro americano a mí sí que me lo parece entonces pues podemos explicar por qué el algoritmo ha dado esa decisión siendo que si ves la imagen original pues quizás no sabes por qué el algoritmo ha dado esto y te parece que se está equivocando pero bueno si ves la explicación que ha dado pues tiene sentido incluso podemos ver incluso podemos ver cuáles son las partes que han influido positivamente y negativamente vemos que el ratón ya lo descarta como que es no influye en que sea un oso y luego la parte de la oreja es lo que hace yo creo que distingue un poco el oso del gato y es lo que hace que sea negativamente y no sea la predicción es un 63% y no es un 100% porque tiene partes que no son de un oso negro americano para el algoritmo entonces aquí es un ejemplo muy gráfico de cómo podemos analizar a posteriori nuestros algoritmos para saber en qué se están basando para una predicción y otra y entonces poder entender en qué se está fijando y en qué no se está fijando el algoritmo para poder luego mejorarlo o debuguearlo y poder ver vale entonces le tengo que decir que no se fije en estas cosas o que se fije más en estas cosas si no sabemos si no tenemos estas herramientas al final sabemos que ha acertado o que no ha acertado pero no sabemos por qué entonces tampoco nos sirve de mucho por eso es la importancia de estas herramientas como ventaja y desventajas de este método al final se puede aplicar tanto a visión como hemos visto ahora como a problemas de texto en el texto lo que haces es tapar palabras vas tapando palabras y ves como por ejemplo un análisis de sentimiento como cambia el sentimiento en base a tapar palabras distintas o grupos de palabras de un texto y en datos tabulares o numéricos pasaría lo mismo tapando distintas variables ver como como cambia la predicción y así haciéndose un modelo un modelo local en base a esas perturbaciones el problema bueno el problema desventajas que tiene que tiene el IME pues no te da una explicación global son explicaciones locales de una predicción dada y luego que pierde un poco de consistencia porque estas perturbaciones al final son ligeramente aleatorias con lo cual dependiendo de que perturbaciones haga y de que iteración puede ser que varíe un poco la explicación de la predicción de un algoritmo entonces dos años después el año pasado sale esta librería que es SAP SAP y Additive Explanations es parecido un poco como funciona pero le añade un grado de valor teórico que hace que sea mucho más consistente que la librería anterior ¿cómo funciona? al final se basa un poco en teoría de juegos teoría de juegos consiste en que tienes una recompensa en un juego y entonces tienes que distribuir esa recompensa entre los jugadores cada jugador dependiendo de cómo lo haga si lleva una recompensa mayor o menor entonces aquí es exactamente lo mismo tenemos una predicción y lo que hace es competir todas las variables unas con otras compiten para ver cuál es la que más influencia tiene en esa predicción igual que serían en teoría de juegos entonces aquí podemos ver un ejemplo que es cuál es la probabilidad de que un equipo tenga en sus jugadores el hombre del partido y entonces podemos ver que hay variables como el número de pases que ha hecho el equipo paradas corners goles que ha metido la posesión etcétera podemos ver cómo esto cómo trabaja al final ejecuta todo el dataset de entrenamiento y calcula un valor de base es decir cuál es el valor base de la posibilidad de que tengas el jugador del partido pues un 49 casi un 50% es lo normal al final habrá veces que lo tengan y que no y en un dataset pues habrá poco pues estar equitativo con lo cual es un valor base y cómo funciona esto al final lo que hace es lo mismo ocultar o hacer sets de variables quitamos esta variable la ponemos quitamos esta variable y vemos cómo influye y al final conseguimos saber cuál es la influencia de las variables en la predicción y lo que hace es hay variables que empujan hacia que la predicción sea mayor y hay variables que empujan a que la predicción sea menor entonces si restamos digamos las que empujan a que sea mayor y las que sea menor tenemos la magnitud de lo que ha cambiado la predicción desde el base es decir si teníamos que la probabilidad era un 50% al final es un 70% de que tenga el hombre del partido porque ha habido muchas más variables que han influenciado a que sea mayor una de ellas es que han metido dos goles que eso es algo que es muy propenso para que tengas el hombre del partido entonces de esto funciona de esta manera y entonces de esta manera tienes todas las variables que han influido en el modelo puedes ver la magnitud que han influido hacia un lado y hacia otro como he dicho este método es muy consistente y tiene un valor teórico muy grande el problema que tiene es que para hacer todas las combinaciones posibles de quito esta variable hago un set con estas variables son infinitas si tienes un dar set muy grande es muy difícil con lo cual el coste computacional es muy muy grande entonces aquí ¿qué hace? al final hace aproximaciones existe una librería en Python R que es SAP también que lo que hace es hacer una aproximación entonces no hace todas las posibles combinaciones pero hace una aproximación de todas las posibles combinaciones al final no sería eso pero por ejemplo si tú necesitas hacer explicaciones de tus algoritmos no puedes esperar un día a que te dé las explicaciones con lo cual utilizamos aproximaciones que no son exactas pero nos pueden dar una intuición de cómo están funcionando entonces volvemos ahora al principio a nuestro problema inicial en el que teníamos el problema de que le hemos denegado el crédito a nuestra clienta y una vez que tenemos todas estas herramientas podemos utilizarlas para que nuestro algoritmo tenga para que podamos entender nuestro algoritmo sea transparente y de esta manera podamos entender y explicarle a la clienta por qué le hemos denegado el crédito al final bueno he puesto muchos gráficos he puesto uno de los que os he enseñado pero bueno hay muchos tipos de explicaciones en el que podríamos ver las variables que más han influido en la decisión del algoritmo de concesión de crédito por ejemplo aquí una variable muy influyente es que no tenga cuenta corriente que es un poco claro es algo discriminatorio si no tienes cuenta corriente pues no te van a conceder un crédito es un poco de tontería pero por ejemplo también tiene otras variables como que ya tenía un crédito activo a cuántos meses ha pedido el crédito cuál es el importe del crédito que son muy influyentes en la decisión de concederle o no este crédito tendríamos que ver exactamente para esa chica cuáles son de estas variables las que han influido pero una vez que las tenemos detectadas ya podemos saber por qué se le ha concedido o no el crédito a esa chica se le puede explicar y podemos entender cómo funciona nuestro modelo podemos explicárselo al cliente podemos entrar en temas éticos podemos saber si será denegado porque la variable sexo la tiene muy en cuenta la variabilidad la tiene muy en cuenta y al final pues podemos como con herramientas con las que hemos estado viendo mitigar el sesgo o hacer que nuestro algoritmo funcione de mejor manera como conclusiones de lo que hemos explicado al final se está trabajando ya pero en los siguientes años se va a trabajar mucho más en temas de interpretabilidad de modelos y va a ser igual de importante hacer un modelo interpretable que hacer un modelo con el máximo rendimiento hasta ahora todos los esfuerzos se enfocaban en tener los algoritmos con mejores rendimientos pero yo creo que desde aquí en adelante va a ser igual de importante o incluso más que se puedan se puedan explicar otra cosa importante es que al final hasta ahora solo tenemos aproximaciones de algunos algoritmos los algoritmos de deep learning por ejemplo aún no hay herramientas que exactamente te diga lo que está pasando solo tienes intuiciones aproximaciones que te dice cómo se está comportando entonces hay que invertir más en esto para poder explicarlo de mejor manera como también he comentado no solo para temas éticos para temas regulatorios para temas de hablar con el cliente esto te sirve para debuggear tu modelo al final si tú sabes cómo funciona puedes mejorarlo puedes saber dónde tienes que hacerle incidir dónde lo puedes decirle que no se fije etcétera si conoces tu modelo pues lo puedes lo puedes mejorar es muy importante y de las herramientas que he enseñado la de SAP parece ahora mismo la que tiene un valor teórico mucho mayor y más consistente para realizar explicaciones de las predicciones ahora mismo volvemos a estar en esta imagen tenemos un gran abanico de algoritmos y tenemos ahí una frontera que nos indica la relación entre el rendimiento de los modelos y lo que es la interpretabilidad de los modelos al final la idea es subir esa capa de interpretabilidad manteniendo la capa de precisión y poder hacer algoritmos igual de precisos igual de con las mismas métricas de rendimiento que tenemos ahora o que tendremos pero pudiendo subir esa capa de interpretabilidad para poder utilizarlos en cualquier ámbito de sociedad o empresa una vez que tenemos podemos explicar nuestros algoritmos podemos hacerlos transparentes podemos hacer que todo el mundo los entienda podemos mitigar el sesgo podemos entrar en temas éticos que al final va a ser algo que se va a regular desde los gobiernos y al final si no consigues esto no vas a poder usar la inteligencia artificial y de esta manera podemos generar inteligencia artificial de confianza como os he dicho dejo aquí bueno si no se pasa en la presentación pero bueno he dejado referencias de los papers un libro muy interesante que habla de todo el tema de interpretabilidad de algoritmos que es muy didáctico la verdad y está disponible online y luego también un enlace a la herramienta de IBM si queréis jugar con los datasets y probar en qué dataset estáis sesgo y no y cómo mitigarlo y nada muchas gracias bueno ahora no sé qué tal ya sé que se oye bien ¿no? bueno como siempre abrimos ahora un momento para preguntas ¿quién quiere preguntar? buenas tardes el entrenamiento al ser siempre con datos antiguos o por ejemplo una vez que se empieza a usar la herramienta supongo que a futuro se volverán a incluir esos datos para ver si acertó ¿no? ¿cómo se hace si por ejemplo tienes un margen en los créditos yo que sé concedes un crédito por 20 años o algo así tú hasta que no acaban los 20 años no sabes si esa persona de verdad acertó la predicción o no ¿cómo haces para que si cambian los hábitos en el día a día digamos que el algoritmo no se basa en cosas antiguas sino en lo actual ¿hay algún método para que digamos está actualizado me refiero? ¿te refieres a claro que el algoritmo bueno la concesión de un crédito al final es algo que los bancos tienen una serie de cosas un checklist que tienen que cumplir y eso al final es algo digamos otra caballo y rey es decir si lo cumple se lo concede y si no no al final los algoritmos pueden detectar cosas entre medias que no lo detecten los humanos y entonces pues mejorar digamos las predicciones o empeorar a veces lo que no entiendo tu pregunta a nivel de los 20 años es decir cuando hablas a 20 años es decir que sí quiero decir por ejemplo actualmente una familia que no tenga hijos ahora mismo no pagan los créditos por la razón que sea y a futuro resulta que va a ser lo contrario quiero decir que vayan cambiando el peso de las variables sí al final los algoritmos se pueden retroalimentar ahora está muy matando el incremental learning que lo que hace es tú has entrenado un modelo pero conforme está puesto ese modelo en producción se le van introduciendo nuevos datos con lo cual si cambia la sociedad cambian los hábitos cambian los comportamientos de las personas el algoritmo se puede adaptar a esos cambios porque sigue recibiendo datos y se va reentrenando con los datos al final tú le puedes dar más peso a los datos nuevos que a los viejos es decir los viejos siguen teniendo peso pero van teniendo menos importancia entonces lo que le das más importancia es a lo que te va llegando nuevo y que vas reentrenando el algoritmo con lo que te viene nuevo así te puedes adaptar a cosas que históricamente o antes igual no tenían tanto peso y ahora sí al final es muy importante no tener solo datos antiguos sino ir realimentándolo con datos nuevos para poder adaptarte a otras situaciones muchas gracias Daniel por tu presentación una pregunta y es opinión personal tuya a día de hoy se están haciendo proyectos en empresas de inteligencia artificial crees que están poniendo mucho hincapié en el tema de la interpretabilidad de los modelos porque eso lleva un sobrecoste al servicio que se vende que no sé si se está asumiendo hoy en día si es una pregunta hasta ahora es verdad que no se había tenido muy en cuenta el tema de la explicabilidad de los algoritmos creo que ha sido en este año en el que se ha empezado a hablar sobre todo igual en el mundo de la investigación siempre va un poco antes al final se empezó a hablar hace dos años pero en el mundo de la empresa se ha empezado este año y es verdad que nosotros empezamos a investigar esto ya hace un año o así como un proyecto de investigación de cómo aplicar esto al mundo empresarial o ver qué había en estado del arte y cómo eso lo podíamos adaptar o hacer que las empresas vieran que era importante es verdad que las empresas todo el mundo está muy interesado pero luego a la hora de la verdad yo creo que les da un poco de miedo entender cómo funcionan sus algoritmos o si son éticos o no porque al final si se dan cuenta de que no es ético y que no lo pueden utilizar pues yo creo que da un poco de miedo y otra cosa importante es que aunque lo inteligente artificial parece que está en todos lados en temas de producción o en que lo estén usando de verdad en verdad no hay tantos tú vas a una empresa y dices qué interesante yo he estado en algunas empresas explicándoles esto tal que es muy interesante y ellos lo ven muy interesante ellos les dicen esto tenemos que aplicarlo seguro vale pues podemos hacer un proyecto con vosotros podemos hacer una prueba de concepto ver explicar vuestros algoritmos y dices que ahora no tenemos nada en producción que podamos enseñar y ese es el problema que están muy interesados pero como está todo un poco en fase de inicio no quieren invertir en esto porque es lo que dices tú un sobrecoste que ahora mismo no lo ven no lo ven necesario el sobrecoste y además el miedo de que pueda salir de ahí hola mi pregunta es ¿qué es más neutral un algoritmo que ha sido manipulado para evitar sesgos sexistas o raciales o uno que ya nace del puro sentimiento humano? el primero puede repetir ¿qué es más neutral un algoritmo que ha sido manipulado para evitar sesgos sexuales o sea ya se ha visto que tenía sesgos en las variables de la sexualidad o racismo y otro algoritmo que ha sido manipulado que ha sido creado desde el sentimiento humano desde la extrapolación del sentimiento humano ¿qué es más neutro? sí ¿con neutro? ¿qué te estás refiriendo con neutro? es decir ¿qué es más ético? ¿cuál es más ético? ¿adecuado? correcto bueno al final está claro que un algoritmo que está modificado que hemos utilizado algún algoritmo para mitigar el sesgo pues no está más que ocultando un poco la realidad tapando un poco la realidad lo ideal sería que el algoritmo reflejase tal cual los datos y el histórico de datos que le metemos es decir ¿hacer estas trampillas sirven para reducir el sesgo? sí pero los datos siguen teniéndolo simplemente lo que haces es quitar del modelo prácticamente una variable con lo cual vas a perder también capacidad de rendimiento el algoritmo si le quitas la variable sexo igual si tenía un 90% de acierto va a bajar un 60% con lo cual el hacer el tocar un algoritmo tocar los datos para reducir el sesgo va a empeorarlo lo mejor es pues tener los datos más puros posibles y más correctos sin tener sesgo ya de primeras y crear un modelo en base a eso hola buenas tardes hola mi duda es sobre cómo podemos corregir los distintos sesgos de los algoritmos y conseguir la imparcialidad si los algoritmos siempre vamos a conseguir a predecir lo desconocido a conseguir datos desconocidos como llegamos a eso sí al final es un poco lo que he estado explicando el modelo al final se basa en los datos que tienes para reducir y esos datos son reflejo de la sociedad si históricamente se le ha denegado los créditos a gente joven simplemente por ser joven o igual injustamente en otros tiempos a las mujeres se les denegaban malos créditos me invento o a personas de cierta raza de forma injusta y ahora mismo los tiempos están cambiando por fortuna con lo cual esas decisiones o esa mentalidad ya no es la correcta pero los datos que tenemos antiguos la tienen entonces podemos hacer que esas variables no tengan no tengan tanto peso en los algoritmos cosa que es un poco es un apaño al final para eso la única forma de reducir el sesgo es conseguir datos más como comentaba tu compañero datos más puros más correctos que no tengan sesgos pero al final vivimos una sociedad muy sesgada al final es difícil no encontrar sesgos sobre todo si no consigues una población muy grande entonces es difícil y es un tema muy complejo el tema de reducir los sesgos porque al final no sabes si un sesgo es bueno o es malo es decir y si es verdad que la gente joven es verdad que hay que denegarle el crédito con más probabilidad igual es que es así igual no es que sea imparcial o parcial simplemente que es así es decir igual a una gente joven hay más riesgo de conocerle un crédito es así entonces hay que ser muy consciente de cuándo un sesgo es bueno es decir cuándo es un sesgo normal de la sociedad o del mundo actual o cuándo es un sesgo que viene de una situación que no es parcial Hola teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de minimizar algunas variables que producen sesgo como el sexo la raza y todo eso no sería relevante que hubiera una persona física detrás de lo que es el algoritmo que verifique si la información que se obtiene es correcta o hay algunos matices que se pueden considerar y que no están reflejados dentro del algoritmo claro de ahí viene la importancia de poder explicar los algoritmos si tú por ejemplo puedes explicar el algoritmo y lo ideal sería que no por ejemplo para conceder un crédito no fuese una máquina que dijese mira te lo deniego sino que fuese un apoyo un apoyo a una persona en la que esa persona tenga que hacer un double check y decir vale el algoritmo me ha dicho que no pero mirando en lo que se ha fijado veo que tendría que ser que sí es decir al final yo creo que la inteligencia artificial en ciertos casos en los que involucre a gente tiene que ser un apoyo y no una decisión única entonces tiene que haber alguien que analice un poco y decir vale es que hay un matiz de que vale es que esta persona se la he negado por esto que quizás no tiene tanto sentido entonces yo se lo voy a dar entonces sí que es verdad tienes razón de que tiene que haber alguien que corrija esos pequeños matices en los que se puede equivocar la inteligencia artificial y con mucha más razón por ejemplo en temas médicos temas médicos siempre es muy crítico y el apoyo de la inteligencia artificial es muy importante y se está usurrando mucho pero es verdad que tiene que haber un doctor ahí que haga una segunda revisión para ver si se ha equivocado en alguna cosa o en otra y bueno es a raíz de eso actualmente como no se puede explicar o no existe esa información no se tiene en cuenta esa persona externa o sea no hay nadie que diga bueno vale no puedo explicar pero más o menos a ojo claro bueno al final si no estás de acuerdo con la decisión o te parece muy rara tú puedes hacerlo al método tradicional al final pues bueno miras la historia de la persona y dices mira pues yo bajo mi criterio pues se lo concedo o no se lo concedo al final es así y por eso no está tan adoptada en la sociedad de la inteligencia artificial porque parece que está en todos lados pero es verdad que en algunos sobre todo en casos que involucra a personas aún no está tan integrada pero por estos casos de que no te puedes fiar a veces de las predicciones tienes que corregir los matices Hola buenas tengo una pregunta ¿se podrían pasar los mismos datos por dos algoritmos diferentes es un explicativo y otro que tenga mayor rendimiento y donde los dos algoritmos coincidan la explicación de uno te valga para el otro ¿con donde coincidan? es decir si por ejemplo en el caso del crédito si el más explicativo te dice que sí y el otro que es más exacto también te dice que sí ¿te vale la explicación de uno en complemento al otro o no? que son algoritmos distintos sí es una pregunta complicada porque al final un algoritmo aunque dé la misma predicción puede ser que se haya fijado en distintas cosas entonces sí que te vale como intuición pero es verdad que no puede ser que se haya fijado en cosas totalmente distintas o que al final hay algunas cosas que por ejemplo la probabilidad puede ser una de 90% y otra de un 60% aunque diga que sí puede haber distintas es muy difícil que digan la misma probabilidad con lo cual siempre se han fijado en cosas distintas no sería correcto coger la explicabilidad de uno más simple en uno correcto sí que las aproximaciones que he explicado sí que lo que hacen es traducir a uno más simple y aún así son aproximaciones también no sé exactamente exactamente lo que se ha fijado entonces no sería totalmente correcto comparar dos algoritmos y coger el del más si coinciden pero te podría dar una intuición muchas gracias buenas has dicho que está en conflicto siempre la innovación con la regulación de leyes tú personalmente cuando crees que se va a tomar en serio estas medidas porque yo creo que si no se pone una ley nunca va a haber un límite leí hace poco que la inteligencia artificial ya puede ver a través de las paredes o sea es una innovación muy grande pero también eso es súper peligroso sí, sí yo coincido en que hay que hay que determinar unas leyes para regularlo porque al final si no la gente va a utilizarlo ya hay muchas leyes de GDPR que van que influyen mucho la GDPR hace que no puedas utilizar datos sensibles de las personas libremente con lo cual eso también influye en lo que puedes hacer con los datos de inteligencia artificial que ya es una regulación una primera regulación que influye pero luego es verdad que hasta cierto punto tiene que haber otras regulaciones que marquen los límites de bueno podemos aplicar la inteligencia artificial y tomar decisiones sobre las personas pues tendría que haber una auditoría es decir si tú presentas una auditoría de que tú puedes explicar las razones pues como haría un ser humano pues sí que cuando ¿cuándo serán estas regulaciones? pues el problema está en que en Estados Unidos hay consorcios de inteligencia artificial que hablan de esto pero eso lo forman Facebook, Google Nvidia y al final es lo que he dicho antes si a estas empresas no les beneficia hacer una ley pues no se van a callar y van a decir mira yo propongo esto y proponen cosas medidas como las guías éticas estas que son bueno consejos pero no leyes y al final hasta que alguien se ponga duro desde arriba pues no va a pasar el problema es el desconocimiento es que no no hay conocimiento desde arriba de qué hay que hacer yo creo que el problema es el desconocimiento de que nadie sabe cómo regularla y yo creo que a corto plazo no va a haber no va a haber regulación porque no va a cambiar de un día a otro pero pero yo creo que son conscientes son conscientes los políticos y el gobierno de de eso pero las empresas son muy grandes tienen mucho dinero y también empujan para no para no cortar las alas Buenas yo tenía una duda un poco de tu experiencia profesional como Data Scientist en Everest de los proyectos que te llegan de clientes pues no sé de diseño de algoritmo o lo que sea ¿cuánto tardáis en desarrollar un proyecto así y si aplicáis herramientas como Lime o en qué caso un poco así por saber lo que se hace ahora yo soy sobre todo he trabajado en pocos proyectos de cliente porque en mi departamento sobre todo estamos haciendo muchos trabajos de innovación para Everest es una empresa que pertenece a NTT que es como Telefónica pero en Japón pero como mil veces más grande es de las no sé cinco empresas más grandes del mundo entonces desde mi departamento sobre todo desde Zaragoza lo que hacemos son proyectos de innovación para ellos entonces nuestro trabajo va un poco de investigar en temas como por ejemplo explicabilidad y luego intentar buscar casos de uso de cliente para aplicarlo al negocio entonces por ejemplo aquí en explicabilidad hemos estado hablando con clientes con bancos para intentar aplicar estas técnicas y de hecho ahora mismo seguramente empecemos con un proyecto con un cliente para que quieren probar estos algoritmos en proyectos que tienen ellos y luego el tiempo que lleva los proyectos es muy muy relativo al final nosotros son proyectos como he trabajado en proyectos de innovación pues pueden ser seis nueve meses de proyecto dependiendo algunos un año pero son proyectos cortos por eso por ser de innovación y luego es un poco el problema de inteligencia artificial es que todo el mundo quiere probarla pero luego dice haz una prueba y tal y luego dice bueno me lo pensaré y entonces está un poco así la cosa pero los proyectos de inteligencia artificial yo creo que son más cortos que por ejemplo un proyecto grande de software suelen ser proyectos más cortos hola de cara al futuro que crees que sería más interesante buscar alternativas a los algoritmos menos explicables y eficaces o tratar de explicarlos ¿con alternativas se te refiere hacer otros nuevos algoritmos? si generar nuevos algoritmos que traten de yo creo que tienen que ir un poco por las dos vías los algoritmos ahora tenemos el abanico este que hemos visto pero hay muchísimos más y cada día surgen nuevos algoritmos o variantes lo importante es que cada vez que hagan una variante o un nuevo algoritmo inviertan también en no sacar el algoritmo sino sacar la explicación de ese algoritmo es decir que vaya un poco de la mano cuando desarrollen algoritmos de la mano es decir yo consigo un algoritmo que me ha conseguido esta puntuación pero también que se explique de esta forma y yo creo que se intenta ahora promover el hecho de hacer algoritmos buenos y explicables el problema que ahora hay muchos algoritmos que se están utilizando y se utilizan en muchos ámbitos que hay que hacer herramientas para trabajar con ellos entonces yo creo que va un poco por las dos tenemos que tener herramientas para trabajar con lo que ya tenemos pero lo que venga nuevo tiene que ir de la mano con la explicabilidad al final no podemos dejar desechar lo que hay ahora porque no es explicable sino hay que intentar encontrar algo entremedio Hola buenas tardes yo quería preguntar acerca de la legislación en todo el tema de algoritmos y de que manera se puede aplicar y que habría un tribunal ético que digamos diría que es ético si este algoritmo es ético más allá de las auditorías que has dicho que revisan ese algoritmo y si existe un sesgo en ese algoritmo pero digamos más tema de gobierno como has puesto el ejemplo del ministro de inteligencia artificial o sea de qué manera es que a priori lo veo un poco difícil Sí a ver al final no va a haber no va a haber alguien que esté revisando caso por caso algoritmo por algoritmo si este tiene sesgo si este no yo creo que la ley pasará por como todo tener un justificante pasar una auditoría es decir que tú tengas que presentar cuando quieres poner en producción un modelo tener una hoja una hoja de auditoría en la que en la que tengas ciertos requisitos de puedo explicar una predicción cuáles son las métricas de sesgo es decir estas métricas que hemos visto antes de sesgo pues tener que pasárselas a tus datos y por ejemplo si está involucrada las personas pues te dicen tienes que comprobar que el sexo edad tal estas variables no causan sesgo y tener que presentar como un informe como un checklist de auditoría luego no lo sé si eso lo revisarían aleatoriamente revisarían todos ahí ya no lo sé pero yo creo que la regulación vendría por eso porque todos los algoritmos cumplan un checklist de cosas que tienen que tener Hola buenas mi pregunta era que si crees que actualmente hay una burbuja de la inteligencia artificial y si es así en qué casos crees que no se está aplicando correctamente si no quizás ahora mismo está comentando todo el mundo en todas empresas quieren usar inteligencia artificial porque si no creen que se quedan atrás al final todas empresas tienen fondos de innovación y esos fondos de innovación en los últimos años se dedican prácticamente a inteligencia artificial y hay veces que es verdad que no tienen ni idea de qué quieren hacer pero quieren hacer algo y te sueltan ahí cosas, datos y te dicen haz algo haz algo y es verdad que hay veces que hacen cosas innecesarias es decir la inteligencia artificial no vale para todo si encuentras un caso de uso en el que es útil pues bien por ejemplo yo creo que en temas médicos va a ser fundamental y ahí es un caso que es muy bueno y luego hay otros casos como en personas que va a ser más difícil de tomar decisiones en personas de que se adopte yo creo que hay burbuja en el sentido de que se intenta aplicar a todo y en vez de buscar los casos más útiles pero también yo creo que tiene mucha potencialidad para ser aplicada en prácticamente todas las áreas yo creo que se debería de y se está haciendo un trabajo en concienciar a la gente en qué es la inteligencia artificial y en dónde se puede esto aplicar pero aún queda mucho trabajo y sí que es verdad que ahora mismo yo creo que hay un poco de burbuja de querer aplicarla en todos lados Hola quería preguntarte en caso de que haya controversia entre una decisión que ha tomado unos trabajadores de una empresa y la inteligencia artificial ¿a quién se va a dar más prioridad en esos casos de controversia? ¿a las personas o la inteligencia artificial? ¿y cuándo es más recomendable que lo hagan unos u otros? Es un tema complicado ya temas de no sé ético de valores de la empresa no sé al final yo creo que la última decisión la tiene que tener un humano una persona una persona es decir si una persona dice algo y la inteligencia artificial lo contradice habría que revisar todo el tema es decir volver a revisar ver si se ha equivocado esa persona o se ha equivocado la inteligencia artificial pero yo creo que en ningún caso si se contradicen se le debería hacer caso a la inteligencia artificial al final si hay una persona con experiencia que dice lo contrario yo creo que habría que revisarlo en detalle el problema está en que no puedas explicar cómo funciona la inteligencia artificial y yo creo que en ese caso si una persona está segura pues al final hay que hacerle caso al profesional ya depende del caso también si es un caso muy crítico pues sobre todo si es un caso más mundano pues quizás puedes confiar y darle un voto de confianza a la inteligencia artificial si es decir si hago esta campaña de marketing o esta pues me dices oye voy a confiar en que me llega el algoritmo pero si es tengo que operar o no a un paciente vas a confiar en el doctor no te la puedes jugar a lo que te diga la inteligencia artificial ¿más preguntas? ¿alguna más? sí, aquí delante creo ah, perdón pregunta a la hora de implementar lo que es un proyecto de inteligencia artificial lo que es a una empresa ¿qué sale como tal más caro? ¿la propia implementación o la adquisición de datos para entrenar lo que es el modelo? esa es otra de las de las preguntas clave depende depende del proyecto pero es verdad que no se tiene conciencia de lo importante que es tener unos buenos datos y a veces es más costoso el tema de los datos y etiquetarlos que luego el desarrollo del proyecto en sí porque al final tú tienes bien los datos se metes al algoritmo y el algoritmo entrena y al final el algoritmo entrena que se puede pegar una semana pero entrena solo es decir ya no son horas de alguien sino que las horas son en preparar esos datos que estén bien que no tengan errores etcétera y por ejemplo el último proyecto que he estado de Computer Vision al final te hace un supermercado inteligente un supermercado inteligente que lo que hace es reconocer productos de un supermercado y te los asigna a un carrito virtual al final al final al final teníamos 50 productos hemos tenido que etiquetar 50 productos del supermercado y no sabes cuántas horas han sido de etiquetar es decir no sé decenas de miles de etiquetas de productos al final yo creo que casi nos hemos pegado más tiempo etiquetando y preparando esos datos para el algoritmo que lo que es el algoritmo en sí y entonces no sé si responde tu pregunta pero hay veces que te lleva más tiempo lo que es la adquisición y procesado de los datos que el modelo en sí luego también hay otras cosas que influyen como el despliegue del modelo si lo tienes que entre la nube dónde va a ir etcétera que eso también es importante y si no lo tienes preparado lo único que ahora hay muchas muchas soluciones de proveedores cloud que te lo hacen muy fácil claro pero luego por ejemplo dentro de tu equipo de desarrollo de inteligencia artificial supongo que cada persona dentro del equipo se encargará de una fase por ejemplo dos o tres personas adquisición de datos otra persona por ejemplo al propio modelado en sí y otra persona por ejemplo a la implementación sobre hardware o todo lo que sea sí al final cada uno tiene su rol tienes el DevOps que se dedica a desplegar el modelo donde sea para ser consumido en la nube o donde sea tienes la gente un poco más de lo que es modelado de entrenamiento parametrización del algoritmo y luego la gente que se dedica a procesar los datos a ver que esté todo bien pero al final digamos que la parte de guía de modelado datos y eso es un poco por ejemplo nosotros nos vamos intercambiando es decir no tenemos un rol fijo de tú o esta parte o esta otra sino que colaboras un poco en la parte que sea necesaria ¿alguna pregunta más? Marcos aquí ¿cómo va? ¿sí? ¿cómo va? bien bien mi pregunta es para entrenar los modelos imagino que se necesitan una cantidad de datos bastante grande pues ¿qué diferentes vías hay normalmente de obtener esos datos? pues a ver la primera opción es buscar data sets públicos hay muchísimas hay competiciones hay repositorios hay hay un montón de recursos en internet que son libres de universidades en las también en las que bueno si te encaja puedes coger esos data sets hay otros que son de pago que encima son bastante caros porque crear un data set es muy costoso con lo cual son caros entonces la primera opción es mirar si hay algo en la web y si no al final te los tienes que conseguir nosotros en este proyecto que comentaba antes hemos tenido que partir de cero porque al final esos productos de ese supermercado en específico no había fotos de esos productos en ningún lado con lo cual hemos tenido que hacer nosotros las fotos los vídeos y eso para conseguir los datos al final si tienes suerte y consigues un data set bueno bien pero normalmente si tienes un caso de uso muy específico vas a tener que creártelo tú y es algo que no tienen mucha conciencia los clientes en el caso de que bueno quiero hacer un clasificador de facturas y que facturas tienes tengo 5 facturas con 5 facturas necesito muchísimos más datos y entonces es verdad que es muy difícil sobre todo de hacer ver a los clientes que necesitas no sé por lo menos 10.000 facturas para poder funcionar pero es yo creo que en el tejido artificial creo que es uno de los retos y una de las cosas más difíciles en un proyecto conseguir datos ¿alguna pregunta más? ¿hay más preguntas? que se ha tocado el micrófono y la vez ha aparecido mal ¿hay alguien más que tenga una pregunta? vale pues gracias 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 gracias